Esto es lo que pasa si intentas entrar a Fortnite ahora mismo en el momento que estoy subiendo este vídeo Y es que los servidores de Fortnite se han vuelto a caer Y recordad que esto ya pasó hace unos días cuando llegó la nueva actualización Y es que un día antes de que metieran el parche, a la misma hora que ahora mismo Fortnite de repente dejó de funcionar y los servidores se cayeron Esto pasó literalmente creo que hace un día Y por culpa de esa caída al entrar a Fortnite con la nueva actualización Nos regalaron este camuflaje totalmente gratis a todo el mundo Como pues por así decirlo para pedir disculpas por estos fallos en los servidores Y de repente Fortnite de nuevo a esta misma hora Justamente a la misma hora que hace un par de días Ha vuelto a caerse, se han vuelto a caer los servidores No se puede entrar Y es muy posible que esto también tarde más de 12 horas en arreglarlo Al igual que pasó con el problema de ayer Que tardaron 12 horas hasta que llegó el parche en arreglarlo y en solucionarlo Así que seguramente vuelva a pasar lo mismo Como veis, si intentáis entrar sale este error El cual yo nunca había visto este error en mi vida O sea, es un error muy raro que salga así en rojo Pero bueno, si intentáis entrar ahora mismo en Fortnite Esto es lo que veréis Y aquí os digo que lo más probable es que nos compensen Y nos regalen algo al entrar a Fortnite mañana Y sé que algunos de vosotros diréis que esto es como un meme decirlo ¿Vale? Es prácticamente como un meme Pero es que es verdad Cada vez que Fortnite tiene este tipo de problemas Suele durar bastante No sé por qué tardan tanto a veces en solucionarlo Y seguramente nos estén regalando algo Quizá otro camuflaje O quizá algo más interesante Ya que ya es la segunda vez en menos de 24 horas Que ocurre esta caída de servidores ¿Vale? O sea, es la segunda vez consecutiva Que se caen los servidores en un plazo de 48 horas o menos Así que es muy probable que esta nueva compensación Este nuevo regalo que nos den Sea bastante mejor que el camuflaje de ayer Pero bueno, esto es una opinión propia La cuestión es que ahora mismo chicos Fortnite se ha caído No os asustéis No os han baneado Porque sinceramente Cuando ves este error en rojo al entrar a Fortnite Puedes llegar a pensar que te han baneado Y de hecho seguramente Al más de algunos se ha pensado Que le han baneado Pero no os preocupéis chicos Los servidores de Fortnite Se han caído Y seguramente tardarán bastante En arreglarlo Así que dejadme en los comentarios Qué opináis de esto Y qué recompensa os gustaría Que os dieran los de Fortnite Por esta caída de los servidores ¡Gracias!